¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados polacos adoptaron a un oso llamado Wojtek? El cachorro que perdió a su madre a manos de cazadores se convirtió en parte de la compañía recibiendo leche de una botella y jugando con los soldados como si fuera un perro. Cuando las tropas fueron reclamadas en Italia, el ejército británico no permitió que las mascotas subieran a bordo, por lo que los polacos alistaron oficialmente a Wojtek. El oso recibió su propia documentación, uniforme y paga, convirtiéndose en un soldado raso de la XXII Compañía de Suministros de Artillería. Durante la batalla de Montecasino, Wojtek demostró su fuerza y resistencia al ayudar a transportar cajas de municiones, lo que fue una ayuda decisiva para la victoria de los aliados, y entonces fue ascendido al rango de cabo y se convirtió en un símbolo de la fuerza y el espíritu de los soldados polacos. La historia de Wojtek sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la fuerza y el coraje en los momentos más difíciles, y su imagen y nombre se han convertido en un ícono de la cultura popular. Aprende esto mucho más en Pangolín.